Hola, me llamo Miguel, soy enfermero y estoy trabajando en el Hospital Gregorio Marañón aquí en Madrid. En primer lugar, agradecer a Unric España el invitarme para compartir mi experiencia. Yo actualmente estaba residiendo en Granada, pero dada la situación de emergencia sanitaria y la falta de personas que se estaba viviendo aquí en la comunidad, decidí subirme para ayudar. Estuve buscando alojamiento y vi que la Consejería de Sanidad, junto con el grupo RootMate, estaban ofertando alojamiento gratuito a sanitarios con pensión completa, tanto para sanitarios que veníamos de fuera como para los que residen aquí pero lo hacen con personas de riesgo. Así que lo solicité y me dieron habitación aquí en el Hotel RootMate Oscar y la verdad que todo el personal que trabaja aquí en el hotel nos cuida muchísimo, se preocupa mucho por nosotros, nos hace muy ameno nuestro día a día y al final se crea como una pequeña familia. En cuanto al hospital, estamos viviendo situaciones muy duras y muy tristes, pero también otras muy gratificantes de poder estar aportando nuestro pequeño grito de arena en esta situación. Si es verdad que muchas veces la gran cantidad de pacientes y los pocos enfermeros que somos no nos permite disponer del tiempo que nos gustaría con cada uno de ellos. Y en cuanto al material, en el pabellón donde yo estoy no tenemos gran falta de material. Si es verdad que alguna vez al llegar nos han dicho que había una mascarilla por enfermero y a lo mejor teníamos que reutilizarla durante todo el turno, pero en general no hemos tenido una gran falta. Si es verdad que otros compañeros en otros servicios y en otros hospitales están denunciando esta gran falta de equipos de protección individual. En cuanto a las recomendaciones, que la gente siga haciendo lo que está haciendo hasta ahora, quedarse en casa, que es la mejor manera de contribuir y así juntos entre todos conseguiremos salir lo antes posible y lo mejor posible de toda esta situación. Agradecer a Kiki Salasola el ofrecernos sus hoteles y concedernos como si fuesen nuestras casas durante todo este tiempo. Y agradecer también a todas esas personas el gran apoyo que están mostrando a todo el personal sanitario por el trabajo que estamos haciendo, que es un trabajo que hacemos diariamente, que no solo lo hacemos ahora. Y lo dicho, muchas gracias. Quédate en casa y frena la curva.